Leo, ¿dónde estabas cuando pasó el temblor? En el centro. ¿De la Ciudad de México? Sí. ¿En dónde? En el Museo del Monal. Nos estábamos sentados y empecé a sentir como si estuviera dando vueltas. Luego las luces se apagaban y empezó a sonar una alarma. Se sentía así a cada lado después. Paró y se hizo más lento y ya paró. ¿Cómo sentías? ¿Al principio? Sí, al principio. ¿Así se sentía de fuerte? Sí. ¿Porque qué es lo que pudo haber pasado? Se pudo haber caído la iglesia que estaba ahí. Pues sí, te salvaste. Sí. Si no hubieras quedado así. Sí. 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 Sí.